Os quiero enseñar, oye, por un segundo pensé que no me acordaba de que estaban con ropa Por cierto, eh, creo que aquí estamos ya en el límite, ¿no? Estamos ya un poco en el límite, chavales, de la, de la, de la, de la... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? De la decencia, ¿no? Estamos ya aquí un poco yéndonos a la mierda, ¿eh? Era chiste, pero esto ya da asco, tío ¡Cuál iu! Es que os daba así en el hocico, tío Es que os daba así en el hocico, tío Panda de tíos raros, tío Ni puto caso, tío, paso de vosotros, unos guarros, paso de vosotros